1, 2, 3 Muy pronto, en Sentimiento FM Completamente enamorados Muy buenos días, amigos Y bienvenidos a Sentimiento Completamente enamorados Los saluda Eduardo Germán, el cariñoso Y estoy siempre acompañado de nuestra bruja, Chocita Ruh ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, bebé ¿Qué dicen a todos mis oyentes? Aquí estamos, pues, en Radio Sentimiento FM Para darles los más acertados comentarios Acerca del horóscopo Gracias, Chocita La vieja creo que ha venido chupando ron Así es, bebé Así es, bebé Tenemos esta voz Porque nos hemos matado el día ayer Un poco en esta limpia Que hemos hecho con querosene Se nota, se nota Tranquila, tranquila, vieja En este momento Recuerdo que estoy pensando en ti En este momento De este día tan gris Este día tan especial Me gustaría dedicarte una canción para ti Tú que estás en este momento Pensando en ¿Cómo será el día? ¿Cómo vendrán las horas? ¿Cómo serán mis ojos? ¿Cómo te tocaré lentamente? Esta canción es para el príncipe Charles Que nos escribe y nos dice Quiero dedicarle esta canción a mi germa Ya que Le quiero hacer un par de cuisitos más Esto es para ti H2O Si esto no es amor Claro, bebé No me pidas que te salgo de mi vida Ay, no más, doñoñois Son las 8.47 Hora del horóscopo con Brojita Perdón Chocitarro Otro mirada El calor El sonido de los pájaros Eso es tú Amor Sentimiento FM Completamente Enamorados Vamos, pase al primer signo, bebé Hoy Vamos a ver Pisces Hoy habrá lugar para el amor Prueba en el sofá El número de la suerte para hoy Menos 3.5 Tía Chocita Tía Chocita llegó la hora de repasar el caso del día Vamos a repasar el caso de hoy ¿Quién nos escribe? Hoy nos escribe Bebé Chirimoya encrucijada El caso de Chirimoya encrucijada Escuchemos Lo que nos dijo Chirimoya Escuchemos el fondo Cariñoso Soy un hombre de mediana edad Soy dueño de una cabina de internet Y soy felizmente casado desde hace 8 años con Irene Todo parecería ir de las 10 maravillas Si no fuera por una espina del tamaño de un sable en mi zapato El hermano menor de mi mujer Walmer Desde que quedaron huérfanos Siendo muy chico Mi esposa prometió velar por él Pase lo que pase Pero lamentablemente este infeliz es una carga Tiene 30 años, vive con nosotros y no trabaja Se levanta al mediodía Traga más que una plaga de termitas Se pone mi ropa sin permiso Saca el carro cuando le da la gana Usa la casa para trampear Lo mandé a estudiar computación Y se tiraba la plata en el casino Mi mujer se niega que lo bote de la casa Estoy en una encrucijada Y últimamente para calmar los nervios Estoy tomando té de Chirimoya ¿Qué hago cariñoso? Bebé, es que es difícil, bebé, ¿eh? ¿Qué? Sí, Chocita Es un caso muy doloroso Un caso que me llega al corazón Un caso que... Es hora de resolverlo Le podemos aconsejar tres cosas, como siempre Uno, contrata un ajustador que lo manda a dormir con los peces Dos, ponle medio kilo de raticida en el lonche Y échale el pato a la empleada O tres, divorciate Gracias, Chirimoya encrucijada Seguimos con más signos Y con la gran Chocita Ruh En sentimiento Los artistas más pedorros del amor Están en sentimiento Jan Marco Jorge Barlos Samir Chocita Ruh Chocita Ruh Y solo en sentimiento MFM Completamente enamorados Adelante, vieja guarapera Muchísimas gracias, bebé Viene el signo cáncer Algo huele mal en tu relación Busca debajo de la cama Y encontrarás el chimpú usado de tu marido Flor de la suerte para hoy Doña Florinda ¿Otro más? Dale, Chocita Libra Un hombre misterioso tocará tu puerta Ábrele Puede ser tu solución Para que salgas por fin en bola Tu color de la suerte El amarillo, anaranjado Amarronáceo, grisáceo Con tonos rubí Acanelados Negruzcos pardos Menos mal que es un color simple Gracias, bebé Bueno, y llegó la hora de despedirnos Pero siempre con la frase del día Las estrellas convergen en la noche De día De madrugada Llenas de alegría al ver la miel Y la chancaca de mi ser Te lo entrego todo a ti Mi reina fiel El poeta renacentista Lord Byron Chancón Bebé Bebé me has hecho llorar Chocita, no te mueras nunca Te queremos muchísimo ¿Hora de mover el sintonizador? Claro que sí Pero hay que moverlo Con amor Sentimiento Completamente enamorado Chao, bebé Bordeaux Chocita, no te mueras nunca Tearlas